hola cómo están bienvenidos una vez más mis artesanos de corazón bienvenidos al vídeo semanal de grupo julio pues bien chicos espero les esté yendo muy bien en este inicio del 2020 que sea el más productivo de todos los demás venideros de aquí en adelante pues nuevamente estamos que creen aquí en el showroom ya les habíamos comentado que es un lugar muy muy especial para los mayores pero que creen que hoy les voy a dar la ubicación de donde nos encontramos estamos súper céntricos en la plancha del zócalo a espaldas de la catedral está pasaje catedral ustedes piden y suben al tercer piso y aquí nos encontramos esta es una de las ventajas que tienen que tienen un poco curioso para todos ustedes y les vamos a dar algunas más del showroom y otra de las ventajas de acceder aquí al showroom a ustedes mayoristas pues es esta es que ustedes cuando vengan nos visiten que creen que van a tener una atención personalizada los chicos les van a orientar a comentar a decir a ustedes qué es lo que más tenemos ahorita en tendencia en promociones en novedades aparte de eso grupo julio les está dando un descuento de otro descuento y el mayorista puede acceder hasta un cuarto precio de descuento así que vengan vengan visítenos para que vengan nos conozcan vean todo lo que nosotros tenemos para todos ustedes pueden encontrar toda la mercancía novedades y promociones antes que entienda entonces esto les va a ayudar a ustedes mayoristas que vengan aquí a visitarnos les va a ayudar a conocer qué es lo que tenemos para que ustedes puedan venir y comprar y llegar aparte de su asesoría pueden venir y hacer pedidos aquí con nosotros para que para que se ahorren todo el tiempo a veces que tienen que esperar en tienda entonces este es un lugar muy especial para ustedes sean bienvenidos y no olviden aquí los esperamos artesanos de corazón pues ahora tenemos para ustedes algo muy bonito ya estamos en vísperas del 14 de febrero como siempre saben que tenemos lo de temporada para que ustedes vengan y se juntan con nosotros en esta ocasión les traemos diferentes tipos de pulseras muy lindas para que ustedes puedan elaborar regalar pero principalmente vender en sus negocios tenemos desde las más fresas utilizando algunos dijes que tenemos en en tienda muy padres y las letras de pastillas con las que podemos formar frases súper padres para regalar para nuestras amigas para vender para darlos a nuestros compañeros esto es muy comercial así que hay que explotar todo esto que se vende muy muy bien estos colores a mí me gustaron bastante que es un rosa con champagne un azul con champán y se ven bien padres pero también tenemos otro concepto muy diferente a los que les gustan las piedras hay algunos que no les gusta mucho el brillo son un poquito más rocker son un poquito más no tan brillos pues a este le pusimos piedras con un poco de brillo pero le cambiamos el dije miren qué bonito este es un dije de tú y yo que es muy comercial para las ventas está súper padre entonces para esto es para las parejas esto les gusta bastante y vende bastante bien o como estas pero estas que creen estas ya están en venta así ya hechas porque también tenemos una gran variedad de pulseras ya ya armadas a muy buenos precios en tiendas los invitamos a visitarnos y que ustedes puedan escoger miren esto es para el rey y la reina iguales con su nudo corredizo para que se ajuste determinado su un grueso de su manita entonces chicos vamos a trabajar vamos a trabajar a nuestra área de trabajo y pues sigan vamos a trabajar a nuestra área de trabajo y ya estamos aquí y los materiales que vamos a utilizar son pastillas de letras dije de corazón love dona del número 3 champán dona del número 6 azul dona del número 6 chocito claro clapa bolita y elástico y para el otro diseño necesitarás conector lock perla negra de número 3 perla roja rondel de cristal dije llave y candado las herramientas que vas a necesitar serán tus pinzas de punta plana y tus tijeras paso 1 la secuencia consiste en colocar una dona champán un separador y un cristal rosa cuando deseemos poner las pastillas hazlo acomodándolas en la frase que te gustaría poner a las letras separalas con una grapa bolita y las palabras con una grapa un cristal y otra grapa más esto es para que el mensaje sea claro y tu pulsera se vea bien terminamos la secuencia y le cortamos cerramos la pulsera con una grapa bolita cerrada con tus pinzas recuerda que el estándar de largo de una pulsera es de 19 centímetros o mide el grueso de tu muñeca con el hilo bien ajustado y a esa medida agrégale 2 centímetros más paso 2 al terminar con una argolla colocamos el dije que elegimos para la pulsera listo ahora para hacer la otra haz exactamente lo mismo solo que ahora con un cristal azul al terminar tendremos un tierno y destellante dúo de pulseras perfectas para vender paso 3 para el otro dúo abrazamos el elástico al conector y cerramos la grapa seguimos la secuencia de 3 perlas y un rondel de cristal al terminar cerramos la pulsera en el otro extremo del conector y agregamos el dije con la argolla recuerda que ese dije tiene dos partes y comúnmente se pone la llave en la pieza masculina y el candado en la pieza femenina ahora tienes dos modelos de dúos atrévete a hacerlos tuyos y véndelos para tu negocio o regálalos para tu pareja y tus seres queridos en las tiendas de grupo julio tenemos una gran variedad de piedras y cristales para que elabores tus bonitos dúos para este 14 de febrero puedes crear tus hermosos diseños, combinarlos, jugar con los dijes, los metales y colores así harás que tus piezas sean más originales el precio de venta sugerido para el dúo de pulseras es de 60 pesos para cualquiera de los dos dúos y recuerda que nuestra misión es que aumentes tus ventas pues bien los esperamos chicos aquí en el show no olviden chicos que todos estos materiales que tenemos para todos ustedes los pueden conseguir en tienda o en línea y no olviden suscribirse en el youtube y darle a nuestra campanita denles el like en las redes de facebook los esperamos ahora nuestros saludos muy muy en especial porque vinieron a visitarnos exclusivamente desde San Luis Potosí y Pachuca un abrazo y un beso muy grande para todos ustedes así que todos ustedes recuerden que con Grupo Julio juntos haciendo negocios hasta la próxima ¡Gracias!